Si llevas la calma, tu alma se empalma, si tocas las palmas, el karma te salva Aromas de malvas florecen al alba, tramas de trenas entablan La bala que evita mi espalda, las trabas, la larga llamada, la rabia, la fuerza Las ganas te sacan de la miseria, a la histeria, del que sería Si se hiciese a la magia envuelta en el encanto de las redes Sé que soy mi propio jefe, juego a lo que acontece Enfrénteme que trefes tratan de minar mi mina afilada Ya que desafía a la gravedad, con todavía algunos pasos que dar Para poder alcanzar la vida prometida, ya la huida hacia mi propio hogar Porque aquí en el lugar soy yo no hay más El rey del lugar soy yo no hay más El rey del lugar soy yo no hay más El rey del lugar soy yo no hay más El rey del lugar soy yo no hay más Esculpo verdades, ya que lastiman, revivo el deseo Ya de rimar, ya de volar y salir del nido que me mina Cuatro pasos en cada ruina, construyo salidas que se iluminan Saca, saca todo eso dicen todos ellos Sé que sé que sueno bello, lo hago puro, sueno eterno Congelado por mi infierno, me derrito entre cuadernos Nuevos retos, nuevas pibes, sé que sé que sueno nuevo Mira en MMO fresco, mira chica te lo muestro Siempre luz colita entre mis textos Saber todo se concentra y sale a relucir Por cierto saborea mi concierto Llego en el momento indicado, lado el pasado Ahora toca regresar a hacerlo realidad porque Mira si si, eh, mira si si te mola Vengo y suena así, así, mira que qué Y mira yo vengo y si te digo No gusto que me aceptes, sé que apruebo cada prueba Sé que saco nota alta, sé que se me nota Mira enfrente ya tu culo bota, eh Mira esta supernova, como al final si explota Yeran ti, viene esa, pero yo, pang, pa